Hola, ¿cómo andas? Bienvenido a casa. Hoy estoy con Abuel. ¡Hola! Y en este vídeo te voy a mostrar rápidamente cómo conseguir la ISO original de cualquier versión de Windows. Windows 7, Windows 8, 8.1, la 10 e incluso versiones anteriores. ¿Necesitas la Windows 10 1903? La tenés. ¿Necesitas la última? La tenés. En español, en el idioma que lo necesites, 32 y 64 bits e incluso versiones de Office. Esta herramienta está buenísima, es gratuita y funciona, por supuesto. Así que te muestro cómo viene a mano, cómo te haces de tus ISO Microsoft y al final, si te interesa, te muestro cómo hacerte un pen de instalación de Windows utilizando Rufus. ¿Qué opinas, Nahuel? ¿Seguimos con el vídeo? ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡No, así hay que hacer! ¿Cómo hacemos? ¡Muy bien! ¡Chau! ¡Chau! Bueno, para obtener la herramienta que nos va a ayudar a descargar cualquier ISO de Windows original, para eso entramos a esta página web que te dejo en la descripción del vídeo el link, ¿sí? Para que puedas acceder y te descargas la aplicación. Luego, yo ya la descargué, la tengo acá, ¿sí? Simplemente es un ejecutable, sin miedo, no pasa nada, no hay virus, lo abrimos con doble clic, no hace falta que sea como administrador tampoco. Se te abre esta aplicación, esta primera ventana te pide actualizar un vídeo, espera, porque acá cuando este reloj llegue a cero, te va a dar la opción de cerrar la ventana. Mientras tanto, esta es la ventana, ¿sí?, que a nosotros nos interesa, que es el descargador de ISO de Windows y Office. Entonces, simplemente vos aquí, ¿sí?, vas a poder elegir entre Windows, Office u otra herramienta. Bueno, en el caso de Windows, tenemos la herramienta para elegir la versión 7, la 8, 1, la 10, si yo elijo la 10, por ejemplo, que es la que me interesa, acá me va a ofrecer ahora, ¿sí?, ¿qué versión quiero? Y cuando acá aparece el desplegable, te crea todas las versiones, que mirá que ya aparece inclusive Windows 11, ¿sí?, para descargar la ISO. Acá tenés versiones anteriores de Windows 10, la 1809, la 1803, y acá tenemos la 20, la versión 20 y la 21, que es la más nueva. Yo en mi caso voy a bajar la última para que veas, la versión 10 desde el Home Pro, o desde el clic, ahí elegimos, confirmar. Acá dice, el idioma del producto, ¿sí?, que quiero. Bueno, yo en mi caso voy a elegir español, y confirmar. Ahora te dice que esta descarga, vos podés poder elegir la versión de 64 o de 32 bits, la que vos desees. Yo voy a elegir la de 64 bits. Podrás bajar eventualmente las dos. Yo elijo la de 64 bits. Y guardar. Mirá que simple. Guardar. Voy a elegir el escritorio, en mi caso. Y ahí estoy guardando la ISO. Ya empezó la descarga. Una vez que la tengas descargada, te sigo contando cómo continúa esto, por si querés crear, por ejemplo, el Penit Trash. Bueno, mientras sigue descargando la ISO, fíjate que, como te dije, esta ventana que había aparecido de publicidad, luego de una cierta cantidad de segundos, la podés cerrar sin problemas, y ya está. Si por alguna razón, para cuando veas este video, ese link que yo te acabo de dejar no funciona, puede suceder, fíjate que también te dejo en la descripción del video, un acceso directo a la descarga de la herramienta o el EXE que yo estoy usando en este momento. Bueno, acá terminó la descarga. Fíjate que voy a cerrar. Y acá ya tengo la ISO. Ahora podemos hacer el Pen de instalación a partir de esa ISO. Para eso necesitamos algún programita que se encargue de esa tarea. Y el más común para Windows es Rufus. O sea que podemos ir a buscar Rufus. Es una aplicación para crear USB arrancables. Acá te hace una explicación de cómo se utiliza. Vamos a ver, vamos a descargar el Rufus, el 3.19. En la versión portable, si querés, voy a bajarla. La común. La descargo en el escritorio. Es un programa muy granito. Así que bueno, voy a, acá la tengo, mirá. Lo abro. Sí. Bien. Ahí está abierto. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser colocar este PenRail. ¿Cómo está? No le hice ningún procedimiento. Tiene información, digamos. Lo que tenés que saber es que cuando hagas este procedimiento, lo que esté en el PenRail se va a perder. Voy a conectar el Pen. Fíjate cómo ya reconoció acá el dispositivo. Voy a decir que quiero crear a partir de una ISO. Voy a seleccionar la ISO. ¿Sí? Voy a ir entonces a el escritorio, que fue donde la descargué. La voy a buscar por acá. Acá tengo la ISO. Ahí está. Luego, acá vos vas a poder elegir para qué tipo de BIOS vas a generar este PenRail. Los equipos modernos, los nuevos, ya vienen todos con UEFI, por tanto sería la elección correcta. Como yo quiero usar este PenRail de instalación en un equipo viejo, que no tiene UEFI, acá le voy a seleccionar MBR. A continuación, esta va a ser la etiqueta que le va a quedar al Pen, y listo. Empezar. Si querés, si querés acá, podés escribirle Win10 MLR, y así te queda. Y empezar. Acá te avisa que todo lo que está en el PenRail se va a eliminar. Eso, por las dudas te aviso, se pierde todo. ¿Sí? Yo, como lo voy a perder, acepto. Este proceso puede tardar unos cuantos minutos. Porque imagínate que tiene que copiar una ISO de 5 GB. Aprovecho para decirte que el Pen que precisás es de al menos de 8 GB. 1 de 4 no te va a alcanzar para Windows 10. Tiene que ser al menos un Pen de 8 GB. Así que bueno, cuando termine esto, te muestro cómo queda. Bueno, ahí terminó de hacer la copia de archivos al PenRail. Como verás, aquí ya te muestra la barra del proceso completa en verde, y dice preparado. Ya está. Acá podés cerrar la ventana. Y ahora podemos, si querés, vamos a revisar cómo quedó. Acá aparece la unidad F, el PenRail, con la etiqueta que le pusimos. Y si la viste, vas a encontrar, o te deberías encontrar, con estos archivos. Ya está listo para iniciar cualquier equipo, el modo MVR. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que te haya sido útil. Si es así, hácemelo saber. Dejame un comentario. Y dale al like. ¿Y si no le gustó el video? No dale like. No le des al like. Como dice Nahuel. ¿Te gustó? Dame un like. ¿Y si no te gustó? No me des un like. Muy bien. Nos vemos en un próximo video. Que sigan todos bien. Chau.